atención país como dice tolentino aprende a imitar tolentino yo en el día de hoy ha sido titular en el mundo entero una noticia que ha acaparado los medios nacionales e internacionales que el mega empresario luis ni corporán acudió a la audiencia bajo estricta medida de seguridad para participar de una audiencia que se le sigue cuéntame tú villa qué es lo que pasa algo te debe a yo le voy a explicar es de la audiencia por demanda por un cumplimiento de contrato al win de luis ni corporán a moisés al ser entonces esa audiencia se aplazó ustedes saben que está demandando por 10 millones de pesos que luis ni demanda a moisés y dice el abogado de corporán que sal se podría perder todos sus bienes si la justicia falla a favor del locutor y creador de combina y las imágenes por eso que yo le digo porque yo pensé que lo único para mí era para el entierro seguro del presidente de irán porque sí porque con esa cosa esa para finales a esa esa cosa usted dirá web para algo grande que va señor una simple demanda laboral y la y la y la vamos a poner en este show dale vídeo de la declaración del abogado está siendo demandado 10 millones de pesos una violación grosera la ley no tiene distinción en que usted sea un comunicador o sea presidente de la ley en la república dominica en el subido de un estado de derecho en donde la ley hay que cumplir y la ley entre las partes en cual no puede recibir es el contrato que tú firmas y en consecuencia cuando tú sumas un contrato de cumplimiento de obligaciones y no cumple con eso tú tienes consecuencias por tanto que se prepare Moisés a sufrir una condena eso parece muchísimo ustedes recuerdan los tiempos de ya veneno cuando ya veneno retaba cosas relámpago Hernández y en la doble WF también a que se prepare señores ¿cuál es el show? ¿cuál es la vaina? hermano ¿cuál es la hambre de view? nosotros nacimos después de los noventa nos cuidamos de eso ¿a dónde no llegaron para allá? no sé la ley no sé la ley no sé la ley no sé la ley Jack veneno ustedes se nutren Jack veneno le dan para youtube ustedes van a encontrar lo que era la para de los años noventa que se paralizaba el país para ver eso entonces ¿cuál es la necesidad que tienen esta gente? esto como que llaman pocalero hasta cuando se van a comer una jodida papita oye se comen una papita una rueda de prensa una demanda y una rueda de prensa y una vaina un mediatur dios mío es que nos estamos hartando de todos ustedes foque luini corporal honguito guá la materialista no la materialista no yailin yailin tecachi tienen para el día que nos dejan tranquilos pero ya estamos cansados de ustedes no jodan tanto es cuanto bueno luini corporal pobre le ha dado para eso tú sabes que el luini 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 yo no me sorprendería si ahorita lo chocan porque él se atreve a decir que chocan se auto choca para decir que lo chocan para decir que el mismo accidente de santiago pero esto de moisés creo que lo está llevando a un extremo bien grande ya que le está exigiendo demasiadas cosas a moisés 10 millones de pesos o sea 10 son 10 pero oye luini y moisés juntos en su vida no han visto 10 millones de pesos 10 millones de pesos luini no ha visto 10 millones de pesos y él le está exigiendo 10 millones de pesos por un incumplimiento de un contrato yo quiero saber yo quiero buscar en el tiempo que a moisés estuvo en el programa de luini cuánto view le dio a ella estando ahí si cogió 50 o 100 millones entonces ok pues moisés está ahí que 200 millones pero bárbaro que lo vamos a emplazar que muestran el contrato también porque ya que estamos en el show y que está todo el mundo comiendo boca muestran el contrato un show mediático innecesario digo yo un show mediático innecesario para ver cuáles eran las consecuencias realmente cuáles fueron las que violó en eso pero yo estoy de acuerdo con lo que dice arismén y que ya señores indignante hasta donde están llegando los podcasteros a este nivel de querer grabar todo porque yo soy la fiel creyente que siempre he dicho que si hay un problema vayanse a lo legal pero no es que graben allá cuando estén allá cuando yo le diga a ustedes que vayan a lo legal que resuelvan con su abogado no es que se graben bajando con su abogado de una escalera y no enseñe de que usted fue a este lugar no sino que maneje eso bajo perfil ahora bien si Moisés no acata eso y no va y no visita como usted dueño de su plataforma usted lo puede hacer un llamado fulano no vino a hacer su show porque eso se sabe pero no di que todo el proceso grabarlo como que un reality show una serie de netflix mira yo vi ni con fulano el fulano atrás de mí pero lo que pasa es que no hay necesidad de eso entonces lo que mucha gente del incómodo de luna es que él critica a santiago por eso no que sea lo mismo que lo copia porque oye hasta los ademanes y mira que ninguno de los dos son yo no es el tipo de contenido de los hijos pero hasta los ademanes de foque yo he visto luna haciéndolo y si luna y si foque hace algo mañana viene luna hacerlo porque hace así hace todo hace todo de luna